Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí está la chaparrita. Ya nos bañamos, ya nos bañamos. Ya llegamos bien noche, bien cansados y a dormir. Ahora nos vamos a ir otra vez a dar la vuelta. Como a las 3. Y ahorita me voy a arreglar. Ya nos vamos a ir arreglando y todo para irnos a dar la vuelta. ¡Gracias! No, no, no. En México no me cabe. Está muy lleno de dulce. No sé qué problema. Vean, esta bolsa me trajo mi hermana Lili de Japón. De Tokio. Tokio, ¿verdad? De Tokio. Me trajo dulces. Dulces japoneses. Este parece que es un chocolate con fresas, ¿verdad? Y este, un KitKat. KitKat. Un KitKat. Para hacer un video probando dulces japoneses. Ay, este es mi primera impresión. Mira, este es de menta. Este se me figura que vas a ver como esas bolitas de chocolate. ¿Te acuerdas que venían en México? ¿Sí sabe así? ¿Ya lo probaste? No, no lo he probado. Mmm, que la que se cayó. Miren, este como con galleta. Como los mamutos. Y este... Oh, este es otro KitKat. Pero este tiene como un pan, ¿verdad? A ver. Aquí. Este es de soybean y de... Sakuta. Sakuta. Yo creo que esa es la flor. Sakurra. Sakurra. Y que es sakurra. Esa flor. Es una flor que se come allá. Mira, qué interesante. Y este es igual... Oh, no, este es diferente, mira. Este es de... De raspberry, ¿no? Este es de esa. Raspberry. De raspberry. Y este es de... Strawberry. A ver, ¿a poco estos son unos chicles? Sí. Para el gancho. Que le gustan también. No, pero ahorita no se los voy a enseñar para hasta que haga el video si no se los avienta. ¿Y este qué es? A ver. Ay, mira, las bolsitas. Muy curiosas. Ah, son unos llaveros. Tokio. Tokio. Esa para Peque. Andy, José. Y el de gancho es para mí. Sí. A ver, más o menos. Ya vas aprendiendo, Nacho Marín. El Nacho Marín. Es de la tortillería. Este se me acuerdo del coco. A Pablo le gusta mucho. Sí, a Pablo le gustaba mucho el coco. Siempre me acordaba que siempre te digo. ¿Nos dábamos? Por el Nacho Marín. Sí. Mira, qué más bonito. ¿Y la traza? Ah, la traza. Dios, le salió un pelo chilito. Sí. Y Peque que lo quiere chino, lo tiene bien. Oh, mira. Y una taza. Y también trae. Vamos a hacer un video. Para el café. Vamos a hacer un video probándonos. ¿Qué hago con yogur? ¿Qué son de yogur? Yo no sé cómo con los dedos. Pero primero, lo primero. ¿Qué dirá aquí? ¿No nos estará inventando la mausa? Vuelta. No, dice Japón nomás. No, dice I love Japón, ¿no? Sí. Pero en sus letras, creo. A ver. No nos estarán. No nos la estarán rayando. Las letras. Chinchumay, chinchupada, decirnos. Chinchumay, chinchupada. O me ahogo. Ay, yo mismo. A ver. A ver, vamos a ver. Oh, mira, acá hay más. Ándale. No. Gracias. Mira, mira, este es de vainilla. Dígate a lo que andó. Caballando para su hermana de Japón. No, 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 no. Este es un privilegio. Bueno, para su familia, sí. Porque también la gente dice que le canto. A ver, vamos a ver este. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Azakusa. Azakusa. ¿Qué saca Azakusa? Gracias, ¿no? No. Gracias es, este, Azakusa es... Ay, es una palabra, ya se me olvidó. Googlele. ¿Qué saca Azakusa en Japón? Tenemos una seguidora que es de Japón. No. Espere y nos conteste qué es lo que dice ahí. Muchacha de Japón. Eh, tú, muchacha. No, arigato es gracias. Gracias, eh, arigato es gracias. Eso lo mire en una novela. Mami. Sí, pero ahorita no dame. Espérense, ahí voy. Se me va a quemar el guapo allá. El guapo, el guapo. ¿Eh? Es un lugar. Es un lugar. Bueno, es un lugar. Pero vean, todos estos dulces me trajo mi hermana de Japón. ¿Aquí no fuiste aquí? ¿Ya? No, acá sí. Es este lugar. No lo pruebes. O es ese lugar, Azakusa. Mami. Mami, estaba ahí en el plato. Te habla tu tía. Pero no lo pruebes porque si no cuando hagamos el video ya va a salir ahí la impresión, no va a ser la misma, ¿verdad? Bueno, sí, los guapos. ¿Por qué intentan sin un día es el que ya tiene energía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tengo que hacer la carne primero? ¿La boleta la pones? No, para que vayan viendo. Hola, hola, ¿cómo están? Ya me arreglé, ya me eché el zarpazo. Aquí venimos. Aquí viene Sammy. Hola, Sammy. Viene Peque. Angie y mis papás van con mi hermana. Y ya nos vamos a dar la vuelta. Vamos a ir ahorita, vamos a ir al boliche y de ahí nos vamos a ir allá al centro. Allá en el centro de las... Bueno, no es el centro de Las Vegas, pero allá para los casinos y eso. Para que estén acompañándonos y no se vayan. Se queden aquí. ¿Qué? Otra vez dijiste. ¿No se vayan a crecer? No. ¿Qué? Aquí viene Sammy, aquí viene Peque, Angie Bayan. Y yo me quedo como diciendo que... ¿Y a qué hora? Oh, y aquí viene... Tantanjuela. Aquí viene José. Mi corazón bello. Ya venimos aquí a jugar boliche. Acá viene mi mamá. Mi papá. Mi mamá con su cervezón. Diamante del rubí. Diamante del rubí. Tatis va a tener un cuerpo bien bonito. Sí. Delgadito de arriba. Y margoncita. No, ya valió. Oh, yeah. ¡Muy bien cómodo! Yo quería uno, pero no había de PZ. ¡Ay! ¡Muy bien cómodo! ¡Muy bien cómodo! y a Angie, y a Angie porca no le tiras? y a Angie porca no le tiras? ohhhhhh y a Angie porca no le tiras 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 si le haces así como para ti dos como así a ver A ver Bueno, está bien Oh, Bárbara Ahora nomás concéntrate en ese Ahí hay más bolas Ya estoy grabando No Peque Vámonos Es mi llavero Buen trabajo conseguirla Sí, el llavero de José ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién es? ¡Ay, qué bonita! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Dónde está la luz? ¡La luz! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Dónde está la luz! ¡Ahí! ¡La luz! ¡Dónde está la luz! ¡Dónde está la luz! ¡Dónde está la luz! ¡Vamos a comer! 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 ¡Ya comí! ¡Todavía no! ¡Todavía ya acabó! ¡Y las tortillas nunca llegaron! ¡Vamos a comer! ¡Gracias! ¡Ya la criatura se le enfrió su plato! ¡Que te lo caliente! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos a comer! 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 De ida tratamos de irnos por el centro. Bueno ya nos vamos a dar la vuelta a los casinos a caminar, los niños se quedaron allá y aquí vamos. Aquí va la conductora designada. Ay me ganaste la palabra, como José anda tomando ahora me toca a mi hija. Muchachas ya nos venimos acá a dar la vuelta, acá vienen todos, la Lili's Makeup. Mira es por el mural. Espérame, déjame ver que esté correctamente. Ya nos venimos solitos nosotros porque como no jugamos en el casino no nos gusta y a todos los demás pues si les gusta mientras nosotros nos venimos a dar acá la vuelta a ver que vemos. Vamos a hacer desmadre a las Vegas. Porque lo que se hace en Vegas, en Vegas se queda. Ay que iremos a hacer. Van a fácil elegir... El Cesar Spana. Es gana. El Cesar Spana. El Cesar Spana. ¡Taki-taki! ¡Rumba! Última vez. Oh, sí se ve bonito para allá, miren. Miren, allá está la Rueda de la Fortuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a subir a la Rueda para ver todo. Muchachos, nos vamos a subir a la Rueda. Son como un tipo cápsula. O sea, está tapado como de cristal, ¿verdad, miren? A ver, ¿qué tal? Solitos, ¿por qué hacen los ojillos así? Como diciendo, ¿de qué barrio soy? No era la flor. ¿Dónde? No, 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 no. No, no, no. Se les cayeron las extensiones. Mira ahí, que nos saquen a nosotros. No, mejor tú te cobran más. A ver qué está. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero! ¡Bienvenido a la High Roller! ¡La mayor parte de la Valle! ¡Espero que estés listo! ¿Es esto no-stop? Pero ya estando arriba, vey, ahorita para qué. ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! Todavía le falta mucho, ¿verdad? ¡Ya estamos empezando! ¡Ya se quiere bajar! ¡Ay, me duelen las piernas! ¿Miren? ¿Cómo pondrán todo eso, wey? Hombre, se siente bien feo. Se va bien agarrado ahí. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Vente, wey! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está bien alto! Oye, de afuera no se mira tan así como ya estando aquí arriba, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Se está moviendo! ¡Vente! Pues sí, obvio, se está moviendo. ¡Va así! ¡Va así, mira! ¡Vamos así! ¡Como ahí! ¡Como le mira! ¡Vamos así! Todavía ni siquiera vamos a la mitad. ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a llegar hasta arriba! ¡Madre! ¡Vamos a la mitad! ¡Mira! ¡Cállate a la mitad! ¡Ay no! ¡Sí se siente re bien feo! ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Viste! ¡Por qué se comió! ¡Aj! ¡¿Por qué se comió loco?! ¡Porque se comió! ¡Yo! ¡Ay no! ¡KiSe está bien feo! ¡Por qué está parado! Oye, está parado esto porque vamos camino. ¡No! Se parado porque vamos camino. ¡P��!! ¿Y por qué se movió tan feo? Ah, pues es que esta pinche rueda, esto no se va a nivelar, a los que vayan nivelando cuando va subiendo porque no lo vayan a meter, a ver, espera. No, pero ya hace el valor, no está moviendo. Se va moviendo, no se ve. Se va moviendo más de 25. Mire, vamos de 500 a 100 ya. ¿Y por qué se movió tan feo? ¿No es que se movió tan feo? ¡No, no! ¿Qué es muy bien? ¿Qué tal se ve? Bien paniqueado. O sea, anda bien asustado. O sea, anda bien asustado. O sea, anda bien asustado. ¿Está? ¡Híjole! Hasta los pies nos duelen de nervios. Nunca les había probado mucho. Síguense. ¡Ay! ¡Así está en pie! ¡Híjole! ¡Híjole! Si vienen a Las Vegas, no se suban. Si vienen a Las Vegas, no se suban, dice José. Vean cómo se ven, así son las cápsulas. ¡Vá para lá! ¡Vá para allá! ¡Vá para acá! ¿Pero mira! ay hasta las llenas y esto es nuevo y esto es nuevo Hijo de su madre Gracias a Dios, ya estamos en tierra Me gusta el pan blanco, el pan fruto El pan blanco Aquí está resbaloso, ¿verdad? Cuidado, no te vayas a caer ¿Qué tal te pareció el tour? No, no me vuelvo a subir ¿No te vuelves a subir? De veras No, sí, hasta arriba Así se siente medio drástico La verdad Así se siente canijo, ¿verdad? Mira, de los que le gustan a Tati Tira los llaveritos, ve Mira Mira Aquí andamos en el desastre muchachas, dando la vuelta Viendo ¡Gracias! Mira, de los que le gustan a Tati ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué son las máquinas? ¿De qué serán? ¿Cuál? ¡Oh, son dados! ¡Ay no, qué miedo perder tanto dinero! Mira, a las muchachas que salen en las pantallas ¿Cuáles? Las que están ahí, miren En las pantallas Pechugas de fuera Los para distraer a los güeyes ¡Meregas! Cuquita anda Anda ganando mamá cuja Tú échame aguas